Domingo tempranito en la capital y nos encontramos en la quinta versión de Mapocho Río Arriba, esta competencia que está auspiciada por Aguas Andinas y que está bajo el marco del Día Mundial del Agua. Nos encontramos con la Ministra del Deporte, Polín Cantor. ¿Cómo está Polín? Bien, muy contenta este domingo tempranito en la mañana. Yo creo que es fundamental que nos vayamos tomando los espacios públicos, los espacios que son de todos. Hoy día Aguas Andinas acá, con todo lo que ha hecho por el río, antes teníamos un río que nos daba susto el agua porque estaba contaminada. Hoy día esta agua está limpia. Hoy día suceden dos cosas muy importantes. En primer lugar, esta corrida inusual por el lecho del río Mapocho. Mapocho Río Arriba, 10 kilómetros hasta el puente Locurro, que por quinto año consecutivo Aguas Andinas organiza. Y en segundo lugar, una muestra concreta de cómo espacios como este, el lecho del río Mapocho, puede ser reincorporado a la ciudad a partir de su descontaminación. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Pertimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos corriendo! ¡Nos vamos con todo! ¿Cómo vamos chiquillos? ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos que se puede! Impresionante señores, ahí viene el primer competidor de esta quinta versión. ¡Vamos amigo eres el primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo acompañamos con todo! ¡Vamos y pasa! ¡Espectacular! Espectacular, el ganador. Fue muy buena la experiencia, algo distinto. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Sí! 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 ¡Cómo fue la carrera al lado del río Mapocho! Hermoso, maravilloso. Tienen que venir y tienen que hacerlo. Maravillosa experiencia se vivió hoy en el marco del Día Mundial del Agua. Esto fue la quinta versión de Mapocho, Río Arriba.